hola vamos a conocer qué regalos podéis tener las anfitrionas este mes de april súper estupendos mirar que ser anfitriona pues simplemente el poder organizar con vuestra consultora una pequeña party demostración como la queramos llamar hoy en día se las podéis hacer perfectamente por whatsapp hasta que las podamos hacer presenciales preguntarle a vuestra consultora que ya os va a contar que vais a tener unos regalos unos regalos estupendos en el mes de abril mirar el primer regalo que os puede corresponder a las anfitrionas con la primera pequeña venta son estos dos tazones alegra tienen una capacidad de 275 mililitros fijaros en estos colores tan bonitos blanco y morado y en este blanco y turquesa para qué son estos tazones pues mirar para unas salsas para unas natillas un arroz con leche sacar unos aperitivos vale pues por ejemplo los mejillones unas olivas que lo tenemos preparado en la nevera y que aquí la sacamos realmente podéis guardar cualquier cosa vale en la nevera cocinado y también lo podríamos tener en despensa pues unas unas galletitas unas almendras unas nueces bueno pues esas cositas que nos gustan por ejemplo sacar a la mesa pues este sería el primer regalo que podéis tener las anfitrionas veis que son totalmente herméticos con una línea y un diseño y súper bonito vale que en la party estáis más gente con los primeros 120 euros de venta que se forman en la party entre todas las amigas vais a ganar os esto que en la party sobre todo ahora en las parties por whatsapp que la salita del whatsapp caben hasta 200 y pico o sea imaginaros la cantidad de gente que podéis invitar pues se añadiría este regalo si llegamos a 240 euros de venta y una fecha que tiene el astral grande de 4 litros genial además para la época que vamos para tener preparadas esas ensaladas de arroz de pasta de lo que queráis en la nevera genial es tener un tamaño súper bueno con su sello hermético pues como yo siempre digo estos recipientes para cualquier alimento cocinado o las frutas genial también para despensa esas rosquillas tan ricas que hacéis las pastas todo ese tipo de cosas también lo podéis guardar aquí galletas pan tostado y viene con el mezclador de un litro vale es un vaso que tiene una pues como os digo una capacidad de un litro lleva las medidas hasta 800 mililitros marcadas que siempre necesitamos algún vaso con medidas en la cocina y para que nos puede servir pues bueno hay veces que tenemos que hacer alineos grandes pues perfectamente lo podéis agitar y meter aquí yo este muchas veces en mi casa está con la leche condensada cuando abro un bote grande para un postre el resto de leche que me queda lo pongo aquí y luego ya simplemente destapo y hecho los alineos lo mismo destapo y hecho en fin para cualquier cosita que podamos necesitar en la cocina vale y luego el siguiente regalo que como podemos estar mucha gente fijaros que ensaladera de aperitivos tan chula mirar lleva sorpresa la tapa veis que lleva tres departamentos para yo poder poner alimentos diferentes aperitivos diferentes vale luego lleva estos dos cuencos que tienen una capacidad de 470 mililitros porque yo aquí por ejemplo perfectamente fijaros se me engancha aquí puedo tener ensaladas puedo tener nachos y aquí por ejemplo así colocadito puedo tener salsas guacamoles salsa de queso de lo que queráis que la quiero emplear para una súper ensalada pues aquí tengo mi súper ensalada y aquí por ejemplo puedo tener dos alineos diferentes para que cuando cada uno se sirva en su plato puedan echarse los alineos las salsas que les guste vale fijaros es fantástica y bueno pues para cuando no me junte con gente y no la necesite según para qué cosas pues de frutero vale perfectamente la puedo tener encima de la mesa con la fruta de todos los días que vamos a ir comiendo pero fijaros por un lado así fijaros la tapa que también la podéis tener así preparada vale para sacar a la mesa pues a lo mejor lo que os digo lo saco lleno de nachos aquí saco otros aperitivos diferentes luego me colocó las salseras y fijaros que su lado de regalo las salseras llevan su sello hermético también para que lo podáis guardar en la nevera cuando llegamos a este nivel que tenéis la anfitriona a ver si me lo acoplo tenéis la súper ensaladera con los tazones he llegado a este nivel tengo los tazones con esto puedo tener todo perfectamente vale porque como en las partes por whatsapp puede haber mucha gente pues la venta puede salir muy grande y podéis tenerlo todo vale con lo cual hablar con vuestra consultora que es una gran oportunidad de que durante todo el mes de abril podáis tener todos estos productos gratis